A mí siempre me dará mucho gusto que mujeres sean integradas, incluidas en cargos de toma de decisiones. Eso es lo que estamos caminando hacia eso, nos estamos encaminando en nuestras conquistas últimas. Por eso la paridad en todo, de manera pues que será uno de los primeros gobiernos, este, el hoy gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, el que ponga el ejemplo en este gobierno paritario. Ahora bien, por el lado del secretario actualmente de gobierno, para mí él es un hombre muy serio, muy responsable. A mí me parece que tiene la capacidad suficiente, sin duda alguna, para continuar en el cargo. ¿Y de Lisette Sánchez, de las críticas por haber apoyado al marinovallismo y ahora recibir esta recompensa? Bueno, así sí, señor. Seguramente el gobernador electo habrá hecho los pesos y contrapesos para determinar que ella es el mejor perfil para esa secretaria. Reitero, siempre estaré de acuerdo en que se les dé oportunidad a las mujeres en tomas de decisión. Eso representa una altísima responsabilidad para todas nosotras. Y en los perfiles en general, ¿cómo los ve usted? ¿Están bien? ¿Son capacitados? Los que he visto, y a ustedes, los medios de comunicación, me parece que todos, todos tienen un perfil muy adecuado para cada una de las áreas en las que están postuladas. En el caso de la SEP, que no había sido mencionado y hasta que fue designado, ¿qué opinión le merece? Yo tengo muy buenos recuerdos del diputado Melitón. Él fue mi compañero diputado en una legislatura. Oiga, el secretario de Seguridad Pública es el que falta nombrarle. ¿El secretario qué? De Seguridad Pública. Sí. ¿Qué condiciones o qué perfiles tendrían que ser? ¿Podría ser, tendría que ser externo o tendría que ser de los que ya están? Eso ya lo comentó el gobernador. Bueno, primero todos los dos nombramientos son facultad del titular del Ejecutivo del Estado. Pero ustedes son diputados. Y es otro poder. Eso es algo que quiero dejar así como que preciso porque el gobernador electo puede hacer los nombramientos que quiera siempre y cuando se cuiden evidentemente todas estas partes jurídicas como lo es ahora el gobierno paritario para los nombramientos correspondientes. Yo leí alguna nota de alguno de ustedes que comentó que el secretario, el mismo gobernador electo, que el señor secretario de Seguridad Pública será alguien de fuera de Puebla. Y argumentó el porqué para no tener ningún nexo aquí en Puebla y puedan hacer un trabajo absolutamente independiente. Qué bueno. Sí, y es que este perfil, por eso le comento, por precisamente la inseguridad que se vive en el incremento de los delitos. Incluso se hablaba de ya la operación de carteles en Puebla. A mí me parece muy bueno. Entonces, justamente por todo eso que usted comenta, que sea un perfil de fuera de Puebla. Tendría que estar vigilado por el Congreso local la actuación de los integrantes del gabinete para hacer las críticas necesarias. Toda la vigilancia, la transparencia y la revisión de cuentas está perfectamente estipulada en la ley para que se haga desde el Congreso del Estado y desde las instancias de fiscalización que hay también en el Poder Ejecutivo. Ustedes como partidos de oposición van a exigir que se sigan analizando todas estas irregularidades que se han denunciado desde tiempo atrás en los gobiernos anteriores de Dali, de Moreno y de Valle. Nosotros seguiremos empujando todo ello en beneficio de Puebla y en beneficio de las familias pobladas. En el caso de las cuentas públicas de la apertura, ¿hay alguna fecha que pudiera el Congreso ya reabrirlas? Se tendría que revisar qué es exactamente lo que pretenden abrir. Recuerden que abrir al 100% en términos de la ley actual no es posible. Cuando se dice abrir cuentas públicas, tú tienes que decir sobre qué rubro tienes tu preocupación y quieres volver a revisar. Todavía no tenemos conocimiento de qué rubros tienen preocupación y qué rubros quieren volver a revisar. Eso es lo que debe puntualizar el presidente porque el presidente del Congreso dijo eso, que iban a reaperturar las cuentas de Moreno Valle y de Tony Dali. Sí, eso seguramente fue lo que señaló el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Piestro. Y seguramente serán las instrucciones que le han pasado a la nueva comisión, presidenta de la comisión. ¿Será en el siguiente periodo? No lo sabría decirle, no, desconozco los tiempos de la comisión. No lo sabría decirle, no, desconozco los tiempos de la comisión.